Para este 9 de junio, bueno, yo lo que les digo es que es mucho más sencilla que las PASO, ya que sobrevivieron a las PASO, esta elección va a ser mucho más sencilla, dado que, bueno, tenemos muchas menos boletas y ojalá entonces que se desarrolle en forma normal como es de esperar. De hecho, las PASO fueron bastante, por lo menos acá en nuestra zona, bastante normales. Sí, 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 muy tranquilo y bueno, ojalá que haya más cantidad de votantes. Hablando de eso, hemos corregido mucho el padrón. Nosotros, digamos que el padrón nos corresponde a la Secretaría Electoral Nacional y estábamos realmente preocupados porque nos faltaba elaborar, nos faltaba, nos llegó mucho material, muchos trámites entre las PASO y las generales. Así que se trabajó y se sacaron las defunciones, ya que la gente, sí, 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 lo sabemos, perfectamente. ¿Qué pasa con los jóvenes de 16 años? Algunos manifiestan no estar incluidos. Sí, se incorporaron también, o sea, no todos, pero hemos incorporado más o menos unos 1.600 trámites de nuevos electores que corresponden a chicos de nuevos enrolamientos y también esa gente que toma la ciudadanía argentina. Y se dio, que esto para mí fue muy importante, fue un logro, se dio respuesta a la mayoría de los reclamos que hizo la ciudadanía. Así que acerca de mil reclamos fueron respondidos, que eso está muy bueno, y además entonces cerca de 5.000 muertos las defunciones. Sí, sí, sí. Así que bueno, creo que estamos presentando un mejor padrón. Lo que sí insistimos es que se ratifican los telegramas, aquellas personas que han actuado, se ratifican los telegramas, por lo tanto, obviamente están invitados a venir. En Gobernador Costa, por ejemplo, fueron todos, pero bueno, eso depende de la localidad también, ¿no? Es decir, que las mismas autoridades que fueron convocadas para las PASO, lo son ahora también en las generales. Exactamente, salvo aquellos, por supuesto, que no hayan ido por motivos de fuerza mayor, etc., entonces han sido reemplazados. Pero si no, son las mismas autoridades que han sido ratificadas y aunque no hayan recibido telegrama, los esperamos igual a la capacitación. Hay una, con estas modificaciones, agregados y bajas en el padrón, también hay posibles o eventuales modificaciones en las mesas a las que él quiera votar. Tal cual, tal cual. Así que les pedimos, por favor, a los electores que se busquen en el padrón y que verifiquen entonces que estén en el padrón y en qué número de mesa. Y aquellos que hayan hecho un reclamo, entonces, que verifiquen que ha sido resuelto, que para nosotros realmente es muy importante.